Buenas tardes a todos y bienvenidos a Siempre Contigo con Mónica Lira Bravo. Hoy tenemos con nosotros a la abogada Jenna Carl Jabara que nos va a acompañar hoy. Si no han conocido todavía a la abogada Jenna, déjenme decirles un poquito sobre ella. Jenna tiene ya tres años trabajando con nuestro bufete de Lira Bravo Law y tiene nueve años como abogada de inmigración. Antes de trabajar con nuestra oficina, Jenna trabajó con Caridades Católicas por varios años y llegó hasta el rango de directora sobre la oficina de Dallas de Caridades Católicas. Entonces, ella tiene mucha experiencia en todo tipo de casos de inmigración, incluyendo de residencia, ciudadanía, DACA. Ha hecho muchos casos de VAWA y de Visa U. Y en veces, si yo no estoy disponible para hacer las consultas, Jenna hace también consultas en la oficina y ella acompaña también a nuestros clientes a sus entrevistas de inmigración en la corte de inmigración. Y quería introducirla hoy en nuestro show porque en caso que no sepan todavía, yo ahorita tengo nueve meses en brazo. Entonces, va a haber unos tiempos donde yo no voy a poder estar aquí, pero la abogada Jenna o el otro abogado van a estar presentes para seguir a responder sus preguntas. Entonces, todos díganle bienvenidos a Jenna. Gracias, Jenna, por acompañarnos. ¿Quieres compartir cualquier palabra con el público? Hola, gracias por invitarme hoy. Estoy muy feliz de estar aquí. Y como Mónica estaba diciendo, yo, pues, encantó trabajar en casos de inmigración. Tengo experiencia en el bufete de Mónica y también con cariños católicas. Gracias. OK. Entonces, por favor, recuerden que nos pueden mandar preguntas aquí mismo para que les respondamos a sus preguntas por los próximos 30 minutos. Y les recordamos, si quieren una consulta con una de nosotras, nos pueden llamar a la oficina al 214-390-6294 para una consulta con nosotros. La consulta va a ser por teléfono o por video. Entonces, no es necesario que salgan temprano del trabajo para hacer la consulta. Hacemos muchas consultas durante el tiempo de descanso, el break time del trabajo. Y no es necesario viajar hasta nuestra oficina en Dallas. Entonces, si vive afuera de Dallas o en otras partes del estado o hasta otras partes del país, nosotros estamos disponibles para atenderlos a sus preguntas de inmigración. OK. No duden de llamarnos al 214-390-6294. OK. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando en la corte de inmigración. Entonces, Jenna, ¿qué es lo más nuevo que sabemos que está pasando en la corte de inmigración? So, hoy recibimos noticia de que ellos, aquí en Dallas específicamente, pero pertenece a bastantes cortes por, o sea, todo el país, todavía no van a recibir casos no detenidos en el corte hasta al menos el 2 de octubre, que es un viernes o el lunes que sigue. Todavía están recibiendo y están escuchando casos detenidos. O sea, hay gente que ya están en un centro de detención, que tiene que pedir fianza o lo que sea, esto pues ya sigue en corte. Esto es lo más nuevo que hemos recibido hoy. OK. Muy bien. Entonces, si usted tiene una cita programada en la corte de inmigración antes o en el día 2 de octubre, no es necesario que se presente a esa cita. Si tiene cita después del 5 de octubre, claro, debe de planear presentarse. Y si tiene cita en los próximos dos meses y todavía no tiene abogado de inmigración, le recomendaría que nos llamara porque sí es importante contratar a un abogado antes de la primera cita para que esté preparado y se archive cualquier aplicación necesaria. OK. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los casos de perdones porque si eso es algo muy común que sabemos que personas que entran al país sin permiso y ahora quieren arreglarse por un esposo, padre o hijo ciudadano americano, residente, en muchos casos tienen que pedir un perdón porque vivieron aquí ya más de un año sin permiso. ¿Qué puedes decirnos sobre eso, Jenna? ¿Hay cualquier cosa nueva en eso? Yeah. Lo bueno es que aunque pues estamos trabajando bajo de la pandemia y todo, migración todavía están recibiendo, asesorando, revisando casos de perdones. Pues, y no han parado este reviso. So, esto es una pregunta que yo he escuchado de clientes que tenemos cuando estamos preparando el perdón, de que si migración va a seguir revisando estos casos. Lo bueno es que sí. Normalmente los perdones para las personas que no, que han entrado al país sin permiso o que tienen presencia aquí sin permiso y requiere un perdón, estos están tardando alrededor de un año para recibir una respuesta. So, al menos de que ellos todavía siguen recibiendo y asesorándolos, pues, ya puede tardar un año. Y esto es normal de lo que vemos. Muchas veces clientes o personas que vengan a visitarnos, a consultar con nosotros, quieren saber lo que pedimos. Y realmente en un perdón ya, pues, sabemos de que pedimos bastante evidencia. Pedimos record médicos de usted, de los niños, de su esposa, pareja, papá, mamá, lo que sea. También evidencia financial, impuestos, comprobante del trabajo, de lo que gana, de lo que debe, de las fracturas. Y también pedimos cartas, cartas que hablan sobre el sufrimiento que su esposo, pareja, pues, la persona, el pariente que está solicitando el perdón, va a sufrir si usted no está aquí en el país. Y nosotros trabajamos con nuestros clientes agarrando esa información. Y al final trabajamos con usted para hacer una declaración muy fuerte sobre el sufrimiento que va a sufrir. Esto es la meta o el propósito del perdón. Tenemos muy buen record en perdones aprobados. Pues, creo que es casi 95% o algo que ya recibimos aprobaciones del perdón. Estamos muy acostumbrados a hacerlos. Mónica, pues, a mi mente ha sido haciendo perdones por bastantes años. Yo también. Y, pues, es algo en que estamos muy acostumbrados a hacer. Tenemos un buen record. Sí, y eso es muy importante de aclarar que nosotros, en los casos de perdones, trabajamos en equipo, ¿verdad? Entonces, usted, si nos contrata para el caso del perdón, la mayoría del tiempo su contacto va a ser con la asistente legal que se encarga de juntar toda la evidencia. Pero ya cuando usted nos traiga una carta, y no tiene que ser una carta larga, detallando cómo usted piensa que va a sufrir usted si está separado de su familia. Después de eso, va a tener una cita con uno de los abogados como Jenna, donde le vamos a dar un tiempo para hacer esa carta mucho más detallada, porque sabemos que uno, en veces, es difícil expresar todos sus sentimientos y todo lo que piensa sobre su caso y cómo su familia va a sufrir. Porque en cualquier caso, si hay separación de familia, hay sufrimiento, ¿verdad? Pero a veces es difícil expresar eso. Entonces, nosotros hacemos todo lo posible para hacer esas declaraciones más fuertes, agregando cosas sobre qué usted nos está mostrando, ¿verdad? A base de su evidencia. Y ya cuando tenemos todo eso, esa declaración juntas, entonces uno de los abogados, yo, Jenna, o alguien más, revisa toda la evidencia, todo el paquete juntos, y cuando nosotros sentimos que el paquete es suficiente fuerte, entonces eso es cuando la asistente legal le llama para que venga a firmar, no solo la declaración, pero la solicitud de perdón y para enviarlo a inmigración. Y como dijo la abogada Jenna, tenemos muy buena record con los perdones. La mayoría de nuestras personas, más del 95% son aprobados, que es algo muy bueno, porque aunque nuestros clientes todavía tienen que salir a su entrevista, posiblemente en el consulado de Juárez o El Salvador, ya sabemos que al salir del país ya están perdonados, que solo van a salir por tal vez 10 días, dos semanas máximo, y que van a regresar con sus familias con residencia permanente, que es un momento pues muy bonito, ¿verdad? Ok, so, si veo una pregunta, vamos a ver qué pregunta tenemos. Ok, y so, hola Flaca, nos pregunta, hijos ciudadanos, ¿pueden peticionar a padres con entrada sin inspección? Ok, entonces, Jenna, ¿quieres responder a esta pregunta? Sí, yo puedo hacerlo. Pues es muy buena pregunta, porque pues vemos esa pregunta muchas veces en las consultas, y la respuesta es a veces, ¿verdad? O sea, o a veces pueden arreglar un papá que entró sin inspección. Los hijos siempre pueden pedir a sus papás, la pregunta sea, ¿qué es lo que podemos hacer con esta petición? Y si debe de meter una petición. Normalmente sea, pues, lo más, o sea, la manera más directa sea si alguien entró con permiso, ¿verdad? Con una entrada legal. Y, pues, con un papá, un hijo pidiendo a un papá, ellos pueden arreglar aquí dentro de los Estados Unidos, muchas veces, o sea, con ciertas excepciones. Cuando un papá entró sin inspección, a veces tenemos que ver en la familia si existe alguien más que puede hacer el perdón, que estamos hablando sobre apenas. Como, por ejemplo, mientras un hijo no se puede meter un perdón para sus papás, si los abuelos, por ejemplo, los papás de los papás ya tienen estado migratorio, ellos pueden hacer un perdón. También, si los papás se caen bajo de la excepción en la ley, que se llama el 245-I, esto es cuando alguien pidió a usted antes de dos, mil uno, muchas veces, y ha sido aquí antes de dos mil, estas personas ya se puede arreglar por medio de un hijo también. So, hay ciertas maneras en que sí es posible y vale la pena siempre de hablar con nosotros acerca de su caso específicamente, porque eso es lo que hagamos, tratamos de buscar la manera en que sí es posible. Sí, sí, la única cosa que puedo agregar a eso es que típicamente vemos que esos casos son más difíciles de hacer, pero no imposible. Otra manera de que los papás puedan calificar para arreglar si entraron sin permiso en la inspección es si tienen un pariente cercano en el servicio militar o si ya se salió o se retiró ya del servicio militar. Hay un permiso especial que se puede pedir para que no tengan que salir de los Estados Unidos o posiblemente si los papás han sufrido abuso físico o emocional por medio del cónyuge, padre o hijo, ciudadano residente. Entonces, sí hay varias maneras de tratar de hacer esos casos. So, sí recomendaría si tienen un caso como eso que nos llamen a la oficina al 214-390-6294 y podemos ver qué exactamente podemos hacer en este caso. Gracias, Flaca, por esa pregunta. Ok. Entonces, la próxima pregunta es de Rosie. A mí ella dice que quiere saber si le arreglo, si le arregla, si le arreglo pareja, o su pareja, si él tiene que tener taxes hechas o no más yo que lo voy a pedir. Ok, Rosie. Entonces, yo voy a tratar de responder a esta y luego, Jenna, puedes agregar si quieres. Entonces, en estos casos, dependiendo cómo vas a arreglar, si por dentro del país o fuera, en unos casos es más importante los impuestos que en otros, pero honestamente ahora, con esta nueva ley sobre la carga pública, lo que nosotros estamos recomendando a todos nuestros clientes es que tengan impuestos hechos. Ok. Antes, si alguien iba a arreglar papeles adentro del país por medio de una esposa ciudadana, solo se necesitaban los impuestos de la esposa ciudadana, no necesariamente del esposo inmigrante. Pero ahora, con esta nueva ley de la carga pública, inmigración está pidiendo todo. Se está fijando en el ingreso de toda la familia, se está fijando en qué años ha reportado el inmigrante los impuestos. Entonces, si nunca ha reportado impuestos, sí es importante que se haga eso antes de meter cualquier papeleo con inmigración. En casos donde la persona tiene que salir del país y pedir perdón porque entró sin permiso, es hasta más importante tener impuestos hechos, porque cuando hablamos en los casos de perdones, donde se tiene que mostrar sufrimiento extremo al esposo o esposa ciudadana americana, ahí tenemos, en la mayoría de nuestros casos vamos a mostrar sufrimiento económico y es difícil comprobar que la pareja, que la esposa o esposo va a sufrir una dificultad económica si no podemos comprobar su ingreso. Entonces, sí es importante tener impuestos. No tienen que ser los impuestos de todo el tiempo que uno ha vivido aquí. Lo que nosotros siempre pedimos es mínimo un año de impuestos. Y claro, también, si uno trabaja por su propia cuenta, ¿verdad? Y trabaja en un lugar donde no les dan, su patrón tal vez no les da lo que se llama la W-2, ¿verdad? Una forma de los impuestos para reportar. En muchos casos uno tiene que hacerlo por su propia cuenta, tiene que reportar como lo que dice self-employed, ¿verdad? Como que trabaja por su propia cuenta. En esos casos, es muy importante que usted trate de reportar todo el ingreso que ha ganado, porque yo sé que en muchos casos uno va a preparar sus impuestos y la persona, obviamente, que le está ayudando a preparar impuestos, no está pensando en su caso migratorio. Esa persona está pensando en cómo puedo ayudarle a Juan o José para que no tenga que pagar tantos impuestos. Pues vamos a ponerle que solo ganó 15 mil dólares o 18 mil dólares al año. Entonces, eso tal vez sí le ayuda para que no tenga que pagar muchos impuestos, pero desafortunadamente cuando llegamos al caso de inmigración, eso no le va a ayudar. Porque especialmente ahora con lo de la carga pública, porque inmigración va a decir, ¿cómo es posible que puedes mantener a tu esposa y tus dos o tres hijos con un ingreso de solo 18 mil al año? Especialmente cuando en los casos de perdones mostramos cuánto uno paga de renta, de teléfono, de luz, y cuando agregamos todo eso junto, es mucho más de 18 mil dólares al año. Entonces, sí es importante que cuando empiecen a reportar impuestos también, que traten de reportar todo el ingreso que han ganado. A mí no poner tantas también rebajas, ¿verdad? Deducciones, porque eso también hace el caso de inmigración más complicado. Ok, so creo que Rosie, espero que te contesté la pregunta. No sé, Jenna, si quieres agregar cualquier cosa. Ya, la única cosa que también yo iba a decir es que haciendo los impuestos juntos cuando pueden, pues ya es buen comprobante su matrimonio en buena fe también. O sea, es algo de que si están, especialmente si están haciéndolos juntos, que debe hacer, pueden usar esto como otro comprobante de su matrimonio. Oh, sí, sí, eso es muy importante también para notar porque en veces lo que vemos es que unos sí han reportado los impuestos, pero cada uno lo ha hecho por su propia cuenta, ¿verdad? Tal vez uno reporta a todos los dependes, a los hijos y la otra persona no reporta a ningún depende y lo hace por su propia cuenta. Y uno lo hace como lo que se llama Head of Householder, cabeza de familia. Entonces eso sí en veces también complica las cosas porque para inmigración obviamente queremos mostrar que el matrimonio es verdadero, que están compartiendo sus gastos y su vida. Eso sí es importante que los impuestos se hagan juntos. Ok, entonces sí, vamos a hablar un poquito más sobre los perdones y tenemos como 10 minutos más. O por favor, mándenos sus preguntas si tienen más preguntas. Pero sí, regresando a la otra pregunta sobre perdones por medio de los hijos. Entonces sí, desafortunadamente no existe perdón por medio de los hijos. Pero nosotros en nuestra oficina hacemos muchos casos donde los hijos patrocinan a los papás. Y ellos son lo que se llama el peticionario, el petitioner. Y luego el abuelo o abuela es la persona por quien pedimos el perdón. Ok, entonces sí, tal vez sus papás entraron sin permiso, pero ellos tienen un papá o mamá que es ciudadano residente. Podemos mostrar sufrimiento por medio de sus papás y todavía arreglan por el hijo, pero el sufrimiento es por el abuelo o abuela. Yo hago varias consultas, y me imagino tú también, Jenna, donde nos dicen entré sin permiso y mi papá o mi mamá tiene visa y tengo un hermano ciudadano. En esos casos lo que asesoramos es que el hermano o hermana, ciudadano ya americano, que pida el papá o la mamá, especialmente si ya tienen visa o si nunca han venido a los Estados Unidos, los que les arreglen papeles y de esa manera el papá puede pedir el perdón por medio de ese otro pariente. ¿Y qué tipo de evidencia científicamente queremos de los papás para ese tipo de casos? Muchas veces también, o sea, es importante, especialmente si los papás están grandes o requiere algo, que los récords médicos, pues obviamente les ayuden. Y cualquier tipo de ayuda financiera que les da a los papás, cualquier cosa que les afecta, o sea, especialmente si, por ejemplo, si los papás no han pasado, o sea, que los papás quieren estar aquí, quieren estar con sus hijos, o sea, tener una vida, o sea, junto con su familia. O sea, es muy importante que enseñamos el sufrimiento emocional, financial, médico y cualquier otra circunstancia especial. O sea, muchas veces, pues ya hablamos sobre la situación en su país, por qué, o sea, los papás no pueden estar allí solos, o sea, cosas así. O sea, hay mucha evidencia que es muy similar a lo que pedimos en otros casos. Pero especialmente para los hijos que les están ayudando bastante a sus papás, pues ya podemos enseñar el sufrimiento. Sí, muy bien. Y creo que veo una pregunta más también de Flaca, que pregunta, ¿qué se requiere de aplicantes quien ya han cumplido el castigo de 10 años para poder regresar? So, me imagino que te refieres que si ya fueron, si tal vez fue un papá que vivió aquí más de un año sin permiso y salió del país, y ya cumplieron 10 años fuera del país. Si te refieres a eso, entonces no es necesario ya pedir un perdón. Si nomás tienen una entrada, una estancia aquí sin permiso, entonces, y ya han pasado lo que es el castigo de 10 años fuera del país, entonces ya no se ocupa perdón. Ya nomás es de meter el papeleo de nuevo. O sea, meter una nueva petición por medio del pariente ciudadano residente y luego el paquete para que les den la cita en la embajada americana o consulada americana. Pero sí, si nomás tienen una entrada sin permiso, entonces, en realidad, eso es todo. Ok. Y antes de que terminemos, Jenna, yo sé que tú vas mucho a la oficina del servicio de inmigración de USCIS, y en realidad creo que este mes, ya, aunque estamos apenas en el 14 de septiembre, ya ha sido como más de cinco o seis veces, ¿verdad?, con sus clientes. Entonces, una pregunta que a veces recibimos es, ¿qué tipo de preguntas debe de uno esperar cuando va a su cita con inmigración para la residencia? ¿Qué es lo que uno puede esperar si está esperando que le llegue esa entrevista? Yeah, I mean, en la entrevista, el oficial, pues, el mayor parte de la entrevista, ellos van a revisar las aplicaciones que han metido, ¿verdad? Van a revisar la petición con el peticionante, va a revisar la aplicación del ajustamiento, o sea, el I-485, y las preguntas de elegibilidad que viene en esa aplicación. O sea, también si están haciendo una petición entre una pareja, ¿verdad?, pues, van a hacer preguntas acerca de su matrimonio. A mí normalmente son preguntas, o sea, normal, ¿cómo se conocieron?, ¿quién matrimonio?, o sea, ¿qué hizo para su último aniversario? O sea, cosas así. Y normalmente en las entrevistas es una plática entre usted y el oficial. Ellos quieren ver, o sea, cómo están respondiendo, cómo están portando, o sea, cosas así. So, muchas veces cuando yo estoy preparando los clientes para la entrevista, ellos se ponen muy nerviosos y, pues, la mayor parte de los oficiales están muy amables, quieren platicar, quieren entender un poco sobre su vida, hacer las preguntas necesarias y ya, o sea, hacer una decisión en el caso. So. ¿Y cuánto tiempo más o menos duran estas entrevistas? Ahorita, en mi experiencia, pues, con lo de la pandemia, están durando menos de 30 minutos. O sea, he tenido unos al principio de agosto, creo, que fueran como 15 minutos nada más. O sea, la meta del oficial fue, o sea, hacer lo necesario y, pues, que ya es todo. O sea, sacar la información que ellos necesitan para aprobar el caso y ya, es todo. Pueden durar 45 minutos, o sea, algo así, pero en el mayor parte de los casos ahorita, menos de 30 minutos. Sí, sí, es muy común que uno espere más tiempo en la sala de espera que en la sala de entrevista, porque como hay tantas personas que van a esas citas, en veces en la sala de espera hay como más de 40, 50 personas. Y luego, cuando ya llegue el turno de uno, especialmente dependiendo qué tiempo es del día, ¿verdad? Si es en la tarde, los oficiales de inmigración, en muchos casos, como todo el mundo, ya quiere irse a la casa. Entonces, tratan de hacer las preguntas lo más rápido posible. Y esos son los casos, creo que, donde nos duran como 10 o 15 minutos las entrevistas. Y luego tenemos otros oficiales que son un poquito más detallistas y quieren preguntar. Cada pregunta en la solicitud y se ha revisado una aplicación de residencia, hay como 100 preguntas. Entonces, si le toca a uno de esos oficiales, pues, mis disculpas. Pero no más va a tener que estar ahí respondiendo. Muchas de las preguntas no más uno va a decir no, no, no. Pero tiene que responder a voz alta. Entonces, les quería comentar sobre esto, porque a veces uno, cuando llega a ese edificio de inmigración y se le olvida en inglés y se le olvida en el que está ahí y se pone muy nervioso. No más quiero recordarles que los agentes, los oficiales de inmigración son personas normales también, ¿verdad? Como nosotros. Si tienen sus buenos días, si tienen sus malos días. Y en veces le toca a uno que tiene su malo día y tal vez no es muy amable, pero eso no quiere decir que no va a ser su trabajo. Yo fui a una entrevista la semana pasada con mi cliente y mi cliente estaba muy nerviosa. Duramos más de 30 minutos adentro porque le tocó a un oficial que le hizo cada pregunta. Y al fin de la entrevista, el oficial le dijo, pues, ahora, pues, aquí está un papel, espera una decisión en el correo. Y cuando le preguntó, pues, ¿cuándo me va a llegar la decisión? Le dijo, tal vez en dos semanas o un mes. Pues, salimos. Le dije, mi cliente, no te preocupes. Eso es lo que le dicen a todo el mundo. Nos despedimos. Me fui a la casa. Y cuando llegamos a la, cuando ya para el tiempo que llegué a mi casa, mi asistente me dijo, mira, ya aprobaron el caso y ordenaron la nueva tarjeta. Entonces, aunque uno va a la entrevista y el oficial ahí mismo, no es que sean groseros, pero no son muy amables tampoco. Eso no quiere decir que eso va a afectar a su caso y que no puede tener buenos resultados. Hey, Jenna, ¿quieres agregar cualquier otra cosa de tu experiencia recientemente? Es 100% la verdad. O sea, ellos, pues, están ahí para hacer su trabajo. Y en la mayor parte de los casos, yo creo que ellos quieren aprobar el caso. So, quieren hacer lo necesario para pasarlo, para aprobarlo y para que ya puedan seguir con lo que sigue. Sí, entonces, si todavía está esperando su cita con inmigración, ahorita lo que estamos viendo es que están citando a personas que tienen más o menos como un año, un poquito más del año de la aplicación pendiente y todavía están atendiendo entrevistas en persona aquí en Dallas. Nomás si piden que uno vaya con su mascarilla y obviamente que no lleve personas adicionales al edificio porque no tienen suficientes asientos para todos en la sala de espera. ¿Ok? Entonces, creo que eso es todo el tiempo que tenemos hoy para responder a preguntas. Recuerden que nos pueden llamar a la oficina todos los días de lunes a viernes al 214-390-6294. Si quieren asesoría personal, una consulta conmigo, con la abogada Jenna y con otro abogado Oscar y ahí les podemos responder a sus preguntas de inmigración y esperemos que podemos ayudarles con sus casos. Muchas gracias Jenna por acompañarnos hoy. Gracias. Que tengan muy buenas tardes. Adiós. 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 Gracias.